Quiero llamar a este sector del escenario, a María José Quintanilla. ¿Cómo está usted María José? Súper bien. ¿Cómo está la alergia? No, la alergia está controlada, pero lo que no está controlado es la... ¿qué era? ¿La? Es como una descomposición. No me deuda. ¿De qué parte? En mi guatita. En la guatita. Por cerdita me pasó también. Oye, hoy día leí algo muy bueno en el diario, ven para acá, mira, mira, dice... María José, debuta a lo grande. Está bueno con banda, con una... ¿cuántos músicos? Con cuatro. ¿Con cuatro músicos? Mira, en un concierto, así, ¿es primera vez que cantarías con tus propios músicos? Sí, aparte estoy con los mariachis. Mira. Estoy súper contenta porque esta semana me sacaba la mugre, levantándome a las 8 de la mañana, pensé a llegar a las 9 con los músicos. Estoy súper contenta. Pero además has hecho otra cosa que a ti te llena de alegría. ¿Qué hiciste con tus peluches, con todos los peluches que te llegan? Bueno, yo tengo unas postales donde sale la canción Mi Primer Amor. ¿Ya? Yo esas las autografías se las paso a la gente. Entonces yo, mi hermana, trabajó toda la noche, hice unas bolsitas. ¿Ya? Y metimos los peluches con las postales. ¿Y a dónde los fuiste? Y se las fuimos a dejar al hogar Pía Martia. Y nosotros supimos esto y te acompañamos. Y es una nota maravillosa porque habla muy bien de la época del año que estamos viviendo. Aquí está esta visita que hizo María José para regalar sus peluches. Les quiero contar que estamos en mi casa y hoy les vamos a ir a entregar unos regalitos a los niños del hogar Pía Marta. Y hoy, anoche, mi hermana y toda mi familia nos quedamos haciendo estos regalitos para ellos porque a ellos les falta una Navidad y yo se las quiero entregar. Vamos para dentro a ver cómo nos reciben los niños. ¡Hola! 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 Están todos pintaditos aquí. ¿Qué les parece si vamos a otro lugar para que vean las sorpresas que les traje? Ya, vamos. Alicia Palomino. Ella. Christopher. Magdalena Reyes. La mima. Me gusta su música y la queríamos conocerla. ¿Os gusta cómo cansa? ¿Cómo es? La quedo mucho. Bring it back, bring it back, bring it back, don't take it away from me because... ¡Qué más! Ya, para. ¡Qué más! La viquina tiene pena y dolor, la viquina no conoce el amor. Bueno, así nos despedimos con placer y ojalá que aprecien esto y que todos los chicos respetan esto porque hay muchos niños que lo necesitan. ¡Chao! ¡Hola! 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 María José. María José. Quiero agradecer a Javier, al Alfonso, a mi fan club que se porta un 7, a mi hermana, a mi cuñado porque todos nos pusimos gracias a los niños por recibirme, de verdad me mostraron la pieza, lo pasaba increíble. Es bonito, yo creo que eso es muy entretenido, te hace muy bien a ti y además es fantástico que lo hagas hecho en medio de este periodo de, hayas hecho, no, hagas hecho en tu época. Hayas. Hagas hecho. Hayas hecho. Hagas hecho, está bien. Clases de castellano para el tío. Con la pía, la pía está haciendo clases. Con la pía.